¡Sé lo que es ser un luchador profesional! ¡Sé lo que es ser un titán de verdad! ¡Sé lo que es salir victorioso de una jaula de acero! En ambición de poder, daré el todo por el todo. Daré mi último suspiro. Entregaré mi vida si es que es necesario. Para convertirme en el único campeón indiscutido. La revolución lucha libre. Cada entrenamiento, cada gota de sudor, cada gota de sangre. Será derramada dentro de la jaula de acero. Para convertirme en la cara de la lucha libre chilena. Para convertirme en historia. Engranaje Jack, mientras más grande es la lucha. Más glorioso es el triunfo. Y este 17 de abril, me verás salir victorioso nuevamente de esa maldita jaula de acero. Prepárate, porque Coyote será el nuevo campeón indiscutido. En una revolución lucha libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!